Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, diputados, compañeros diputados, esto es en base al análisis de un servidor, he estado leyendo la ley de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo y para ser preciso, en el capítulo tercero de la integración, nombramiento y facultades del Consejo Consultivo, como bien lo dice el dictamen, el artículo 24 marca cuántos deben ser miembros, cómo debe estar conformado, pero marca un requisito muy importante del que creo que en estos momentos no sabemos si se está cumpliendo. Yo quisiera proponerle a este pleno enviar de nuevo a comisiones este punto y para ser preciso a la Comisión de Derechos Humanos para revaluarlo y saber si en verdad las personas propuestas no incumplen el artículo 24 de la ley de los derechos humanos del Estado de Quintana Roo. La propuesta sería enviarlo a comisiones de nuevo. Es cuanto.